El motivo por el que uno viene acá es por querer aprender más, me gusta la idea de ver lenguajes de programación que poco manejo porque para venir a ver lo que siempre he utilizado, siempre he manejado como un lenguaje muy común que es Java, perdón la redundancia no me llamaría mucho la atención, pero en este caso que se miren distintos tipos de áreas en cuanto a lenguajes entonces es algo que incentiva a quien está metido en este mundo, para muchos esto de la programación puede ser muy tedioso da mucha pereza porque a veces no funciona, pero como un dicho dice, el que Persevera alcanza entonces lo importante es ir aprendiendo poco a poco Me parece súper bacanísima, especialmente porque aprendo a desarrollar como en comunidad y también miro errores que no conocía antes Recientemente tuve una entrevista de trabajo donde tenía que ver lo que es cuestión de PHP involucrar lo que es JavaScript, entonces el querer empapar un poquito más o retomar un poco este tema porque hay algo muy claro, uno en la universidad no adquiere todos los conocimientos, uno solo adquiere bases entonces siempre es bueno seguir fomentando y seguir aprendiendo respecto a este tipo de cosas Me aporta muchísimo en cuanto a que conozco a otras personas que están interesadas en lo mismo que yo estoy haciendo y nos podemos apoyar mutuamente para resolver muchos problemas que tengamos o a veces cuando haya algún proyecto creo que nos podríamos ayudar todos podríamos hacer comunidad de todo lo que estamos haciendo y sería muy importante porque nos apoyamos entre todos Los invito a todos los que están viendo este video para que asistan a Coding Dojo aquí en Parque So ya que si tienes algún incentivo en querer ser un programador siempre se comienza con las bases y con distintos lenguajes de programación no solo te quedes en un solo lenguaje sino amplia tus conocimientos y tu intelecto